Hola, bienvenidos a KJB Bible Stories. Estamos continuando con el libro Las Buenas Nuevas. Esta es la parte 8. Empezamos aquí en esta sección que se llama La Revelación de la Cruz, página 56. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos desde el ser. En el nombre de Jesucristo, le pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Te hiciste en tu palabra, Padre, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Queremos esa libertad para estudiar, para leer, para comprender las cosas. Y que nuestra mente acepte las verdades que se comparten. Y que podamos aprender el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Revelación de la Cruz. El Madero de Galatas 3.13. Nos lleva de nuevo al tema central de los versículos 2.20. Galatas 2.20. Y Galatas 3.1. La inagotable cruz. Consideremos siete puntos en relación con ella. Número 1.20. Se efectúa mediante la cruz. Galatas 3.13. Número 2. Todo el Evangelio está contenido en la cruz. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1.16. Y para los que estamos siendo salvos. La cruz de Cristo es poder de Dios. 1 Corintios 1.18. Número 3. Cristo se revela al hombre caído solamente como el crucificado y resucitado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Por lo tanto, eso es todo cuanto Dios expone ante los hombres a fin de que no haya confusión posible. Jesucristo y Jesucristo crucificado es todo cuanto Pablo quería saber. Es todo cuanto necesita saber el humano. Lo que piensa el hombre es la salvación. Si la tiene, posee todas las cosas. Pero solo en la cruz de Cristo es posible obtener la salvación. Por lo tanto, Dios no pone ante la vista del hombre ninguna otra cosa. Le da justamente aquello que necesita. Dios presenta a Jesucristo ante todo hombre como crucificado de forma de que nadie tenga excusa para perderse o para continuar en el pecado. Punto número 4. Cristo es presentado ante todo hombre como el redentor crucificado y dado que el hombre necesita ser salvo de la maldición. Que se lo presenta cargando con la maldición. Allá donde se encuentra, allá donde se encuentra en la maldición, Cristo la lleva. Hemos visto ya como Cristo cargó. Carga aún con la maldición de la tierra misma. Puesto que llevó la corona de espinas y la maldición pronunciada sobre la tierra fue, espinos y cardos se producirán. Así, mediante la cruz de Cristo ha sido redimida la totalidad de la creación que ahora gime bajo la maldición. Génesis 3.18, Romanos 8.19 al 23. Punto número 5. La cruz simboliza no solamente la maldición, sino también la liberación de esta, pues se trata de la cruz de Cristo, el vencedor y conquistador. Punto número 6. Quizá alguien podrá preguntar, ¿dónde está la maldición? Respondemos, ¿y dónde no lo está? Hasta el más ciego la puede ver. Si tan solo está dispuesto a escuchar la evidencia de sus propios sentidos. La imperfección es una maldición. Si constituye la maldición, encontramos imperfección en todo lo que tiene relación con esta. El hombre es imperfecto. Y hasta el plan más elaborado de los que se diseñan en la tierra tienen imperfección. En algún respecto, todas las cosas que podemos ver se revelan susceptibles de mejoramiento. Incluso aún cuando nuestros imperfectos ojos no se aperciban de la necesidad de tal mejora. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. Ni Dios mismo vio posibilidad alguna de mejorarlo, pero ahora es muy diferente. El jardinero lucha con empeño por mejorar los frutos y las flores que se le encomendaron. Y si es cierto que hasta lo mejor de la tierra revela la maldición, ¿qué diremos de los frutos defectuosos? ¿Yemas, marchitas, hojas y tallos enfermos, plantas venenosas, etcétera? La maldición consumió la tierra por doquier, Isaías 24, 6.7 ¿Deberíamos desanimarnos por ello? No. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Tesalonicenses 5.9 Aunque vemos la maldición por doquiera, por donde sea, la naturaleza vive y el hombre vive. Sin embargo, la maldición es la muerte. Y ningún hombre o cosa creada puede llevar la muerte, aún con todo vivir, porque la muerte mata. Pero Cristo vive, murió, pero vive para siempre. Apocalipsis 1.18 Solamente Él puede llevar la maldición, la muerte, y en virtud de sus propios méritos, volver a la vida. Hay vida en la tierra, y la hay en el hombre, a pesar de la maldición. Gracias a que Cristo murió en la cruz. En toda brisna de hierba, en toda hoja en el bosque, en cada arbusto, y en cada árbol, en cada fruto, y cada flor, hasta en el pan que comemos, está estampada la cruz de Cristo. Amén. Lo que está en nuestros propios cuerpos, donde sea que miremos, hay evidencias de Cristo, evidencias de Cristo crucificado. La predicación de la cruz, el evangelio, es el poder de Dios revelado en todas las cosas que Él creó. Tal es el poder que opera en nosotros, Efesios 3.20 La consideración de Romanos 1.16-20 junto a 1 Corintios 1.17-18 Muestra claramente que la cruz de Cristo se revela en todas las cosas que Dios hizo, incluso en nuestro propio cuerpo. Siguiente sección Consolo A partir del desánimo Me han rodeado males sin número Me han alcanzado males y no puedo levantar la vista Se han aumentado Más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla Salmos 40.12 Pero no es solamente que podamos Clamar a Dios con confianza de lo profundo Sino que en su infinita misericordia Él ha puesto que en estas mismas profundidades Hallemos la fuente de nuestra confianza El hecho de que vivamos a pesar de esa De estar en las profundidades del pecado Prueba que Dios mismo en la persona de Cristo, en la cruz Nos asiste para librarnos Así mediante el Espíritu Santo hasta aquello que está bajo la maldición Y todo está bajo ella Predica el Evangelio Nuestra propia fragilidad Lejos de ser causa de desánimo Es si creemos al Señor una prenda de la redención Sacamos fuerzas de la debilidad En todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Romanos 8.37 Ciertamente nos ha dejado Al hombre sin testimonio Perdón Ciertamente Dios no ha dejado al hombre sin testimonio Y el que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo Primera de Juan 5.10 Siguiente sección Aún estamos en el tercer capítulo Y es en relación con Galatas capítulo 3 De la maldición a la bendición Cristo llevó la maldición para que pudiéramos tener la bendición Su muerte es vida para nosotros Y llevamos voluntariamente en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús Su vida se manifestará también en nuestra carne mortal Según el Corintios 4.10 Él fue hecho pecado por nosotros A fin de que seamos hechos justicia De Dios en él Según el Corintios 5.21 La bendición que recibimos mediante la maldición Que él lleva consiste en la liberación del pecado para nosotros La maldición resulta de la transgresión de la ley Galatas 3.10 La bendición consiste en que Nos volvamos de nuestra maldad Hechos 3.26 Cristo sufrió la maldición, el pecado y la muerte Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles La bendición de Abraham consiste tal como Pablo afirma en otra De sus epístolas en la justicia por la fe David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia Aparte de las obras dice Dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados Dichoso el hombre A quien el Señor no cuenta sus pecados contra él Romanos 4 Versículo 6 al 8 Pablo continúa exponiendo que esa bendición se pronuncia sobre los gentiles que creen Tal como sobre los judíos que creen Puesto que Abraham mismo La recibió siendo un incircunciso Así llegó a ser padre de todos los que creen Versículo 11 de Galatas 3 La bendición es la liberación del pecado Y la maldición es la comisión del pecado Dado que la maldición revela la cruz El Señor hace que esa misma maldición proclame la bendición El hecho de que estamos físicamente vivos aunque somos pecadores Nos asegura que la liberación del pecado es nuestra Mientras hay vida hay esperanza Dice el refrán La vida es nuestra esperanza Esperanza Gracias a Dios por la bendita esperanza La bendición ha venido a todos los hombres Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres Así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres La justificación de vida Romanos 5.18 Dios que no hace acepción de persona Nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos Efesios 1.3 El don es nuestro y se espera que lo guardemos Si alguien no tiene la bendición es porque no ha reconocido el don O bien porque lo ha rechazado liberalmente Siguiente sección Una obra consumada Cristo nos redimió de la maldición de la ley del pecado y la muerte Lo realizó al hacerse maldición por nosotros y nos libra Así de toda necesidad de pecar El pecado no puede tener dominio sobre nosotros si aceptamos a Cristo en verdad Y sin reservas Eso era verdad tan cual en los días de Abraham, Moisés, David e Isaías como en los nuestros Más de 700 años antes de que aquella cruz fuese levantada en el Calvario Isaías quien testificó de las cosas que comprendió cuando una brasa encendida tomada del altar Praticó su propio pecado Dijo Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos curados El eterno cargo sobre él El pecado de todos nosotros Isaías 53, 4 al 6 Yo desiche Yo deseché como nube tus rebeliones Y como niebla tus pecados Vuelvete a mí Porque yo te redimí Isaías 44, 22 Decise Quizás la palabra es decise Mil disculpas Mucho tiempo antes de Isaías Isaías David escribió No nos trata como merecen Nuestras iniquidades y nos paga conforme a nuestros pecados Cuanto lejos el oriente del occidente Alejo de nosotros nuestros pecados Salmo 103, 10 y 12 Y trato honestamente de no comentar Pero ahí se me vino algo No podemos tener nunca al oriente y al occidente Están de un lado al otro Así de lejos es como estar tratando de Dios Tratándonos de entender Tratándonos de hacernos entender La separación del pecado que es posible en Cristo Jesús Los que hemos creído entramos en el reposo Puesto que sus obras Estaban acabadas desde la creación del mundo Hebreos 4, 3 La bendición que recibimos es la bendición de Abraham No tenemos otro fundamento que el de los apóstoles y profetas Siendo Cristo mismo en la piedra de ángulo Efesios 2, 20 La salvación que Dios ha provisto es plena y completa Cuando venimos al mundo nos estaba ya esperando No liberamos a Dios de ninguna carga si la rechazamos Ni le añadimos pesar alguno al aceptarla Siguiente sección La promesa del Espíritu Cristo nos ha redimido para que por fe Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu No cometamos el error de leer Recibamos la promesa del don del Espíritu No dice eso Y no significa eso Como veremos enseguida Cristo nos ha redimido Y ese hecho Y ese hecho prueba El don del Espíritu Ya que es solamente por el Espíritu Eterno Como se ofreció a sí mismo Sin mancha Dios Hebreos 9, 14 Si no fuese por el Espíritu Nunca nos sabríamos Nunca nos sabríamos pecadores ¿Qué significa eso? Nunca nos sabríamos El Espíritu de Dios nos revela que somos pecadores Porque normalmente la carne cree que somos Oh, yo soy una buena persona Pero no El Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar No, tú eres un pecador Necesitamos arrepentimiento Cristo nos ha redimido Ok Ya que es solamente Bueno, vuelvo a ver Cristo nos ha redimido Y es hecho prueba El don del Espíritu Ya que es solamente por el Espíritu Eterno Como se ofreció a sí mismo Sin mancha Dios Hebreos 9, 14 Si no fuese por el Espíritu Nunca nos sabríamos pecadores O no nos conociéramos como pecadores Aún menos conociéramos la redención El Espíritu convence de pecado y de justicia Juan 16, 8 El Espíritu es el que testifica Porque el Espíritu es la verdad Primero de Juan 5, 6 El que cree tiene el testimonio en sí mismo Versículo 10 Cristo está crucificado En favor de todo hombre Como ya hemos visto Eso se demuestra por el hecho De que estamos todos bajo la maldición Y solo Cristo en la cruz Puede llevar la maldición Pero es mediante el Espíritu Como Dios mora en la tierra Entre los hombres La fe nos permite recibir su testimonio Y gozarnos en aquello Que nos asegura la posesión de su Espíritu Observa además Se nos da la bendición de Abraham A fin de que recibamos la promesa del Espíritu Pero es solamente mediante El Espíritu como viene la promesa Por lo tanto La bendición no puede traernos la promesa De que recibirnos el Espíritu Tenemos ya el Espíritu junto a la promesa Pero teniendo la bendición del Espíritu Que es la justicia Podemos estar seguros De recibir aquello Que el Espíritu promete A los justos La herencia eterna Al bendecir a Abraham Dios le prometió una herencia El Espíritu Es las arras La garantía De toda la bendición Que profundo está esto Siguiente sección El Espíritu Como garantía De la herencia Todos los dones de Dios Conllevan promesas De mayores bendiciones Siempre hay mucho más El propósito de Dios En el Evangelio De reunir todas las cosas En Jesucristo En quien hemos obtenido También una herencia Y habiendo creído Fuiste sellados Con el Espíritu Santo Prometido Que es la garantía De nuestra herencia Hasta que lleguemos A poseerla Para alabanza De su gloria Efesios 1 Versículo 11 El 14 Volvemos más adelante A hablar de esa herencia Por ahora Basta con decir Que se trata De la herencia Prometida Habrán De quien venimos A ser hijos Por la fe La herencia Pertenece A todos los que son Hijos de Dios Por la fe En Jesucristo Y el Espíritu Se El Espíritu Que sella Nuestra Filiación Es la garantía Las primicias De esa herencia Prometida Aquellos Que aceptan La gloriosa Liberación En Cristo De la maldición De la ley Es decir La redención No De la obediencia A la ley Puesto que la obediencia No es una maldición Sino De la Desobediencia A la ley Tienen En el Espíritu Un Anticipo Del poder Y la bendición Del mundo Venidero Galatas 3 15 Al 18 Hermanos Voy a hablar Al modo humano Un pacto Aunque sea de hombre Una vez Ractificado Nadie Lo anula Ni le añade Las promesas Fueron hechas A Abraham Y a su descendiente No dice A sus descendientes Como se hablara De muchos Sino De un Solo A tu descendiente Que es Cristo Esto pues Digo La ley Que vino 430 años Después No abroga El pacto Previamente Confirmado Por Dios Para invalidar La promesa Porque si La herencia Dependiera De la ley Ya no Le concedió A Abraham Mediante La promesa A Abraham Se le predicó El evangelio De la salvación Para el mundo Lo creyó Y lo recibió La bendición La bendición De la justicia Todos los que Creen Son benditos Con creyente Abraham Todos los que Son de la fe Esos son hijos De Abraham Las promesas Fueron hechas A Abraham Y a su descendiente Si la herencia Dependiera De la ley Ya no la Concedió Abraham Mediante La promesa La promesa Que se nos hace Es la misma Que se le hizo A él La promesa De una herencia En la que Participamos Como hijos Suyos Y a su descendiente No se trata De un simple Juego de palabras Sino de un Asunto vital El tema Controvertido Es el medio De la salvación Es la salvación Número uno Solamente por Cristo Número dos Por alguna Otra cosa O bien Punto número tres Por Cristo Y alguien más O alguna cosa más Muchos suponen Que han de salvarse A sí mismos Haciendo buenos Muchos otros Creen que Cristo Es una ayuda valiosa Un buen asistente A sus esfuerzos Otros aún Le darán gustosos El primer lugar Pero no El único lugar Ven en ellos mismos A unos buenos segundos El que hace la obra Es el Señor Y ellos Pero el texto Estudiado Exclude Todas Esas Pretensiones Vanas No dice No dice Y a sus descendientes Sino a Tu descendiente No a muchos Sino uno Que es Cristo No hay dos linajes Podemos Contrastar La descendencia Espiritual De Abraham Con su descendencia Carnal Espiritual Es lo opuesto A carnal Y los hijos Carnales A menos que sean También hijos Espirituales No tienen parte Alguna En la herencia Espiritual Para los hombres Que vivamos En el cuerpo En este mundo No es ninguna Imposibilidad El ser Enteramente Espirituales Tal vez Hemos de ser O en caso Contrario No seremos Hijos de Abraham Los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Romanos 8 8 La carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios 1 Corintios 15 50 Romanos 8 8 Hay una sola línea De descendientes Espirituales De Abraham Solo Una clase De verdaderos Descendientes Espirituales Los que son De la fe Los que al recibir A Cristo Por la fe Reciben potestad De ser hechos Hijos de Dios Juan 1 12 Muchas promesas En uno Si bien El descendiente Es singular Las promesas Son plurales No hay nada Que Dios Tenga Para dar a hombre Alguno Que no prometiese Ya a Abraham Todas las Promesas De Dios Son transferidas A Cristo En quien Creyó Abraham Todas las promesas De Dios Son sí En él Por eso decimos Amén En él Para la gloria De Dios Según el Corintios 1-20 La herencia Prometida En Galatas 3 Versículo 15 A 18 Se ve claramente Que lo prometido Y la suma De todas las promesas Es una herencia Dice el versículo 16 Que la ley Que vino 430 años Después Que la promesa Fue sedada Y confirmada No puede anular A esta última Si la herencia Dependiera De la ley Ya no la concedió Abraham Mediante la promesa Puede saberse Cual es la promesa Al relacionar El versículo Precedente Con este otro No Fue por la ley Como Abraham Y sus descendientes Recibieron la promesa De que serían Herederos Del mundo Sino por la justicia Que viene por la fe Romanos 4-13 Aunque los cielos Y la tierra De ahora Son guardados Para el fuego Del día del juicio Y de la destrucción De los hombres impíos En ese día En que los cielos Serán encendidos Y desechos Y los elementos Se fundirán Abrazados Por el fuego No obstante Nosotros Según su promesa Esperamos Un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde habita La justicia Segunda de Pedro 3-7 Y versículos 2-13 Es la patria celestial Que esperaron También Abraham Isaac Y Jacobo Una herencia Libre de maldición Cristo No redimió De la maldición Para que por la fe Recibamos La promesa Del espíritu Esa promesa Del espíritu Hemos visto Que es la posesión De la tierra Renovada Es decir Redimida De la maldición Porque la misma Creación Será librada De la esclavitud De la corrupción Para participar De la gloriosa Libertad De los hijos De Dios Romanos 8-21 La tierra Recién salida De las manos Del Creador Nueva Fresca Y perfecta En todo respecto Le fue entregada Al hombre En posesión Génesis 1-21 Perdón 27-28 Y 31 El hombre Pecó Trayendo así La maldición Cristo tomó Sobre sí La plenitud De la maldición Tanto La del hombre Como la de Toda la creación Redime Redime a la tierra De la maldición A fin de que pueda ser La eterna posesión Que Dios Puso Originalmente Que fuera Y redime A sí mismo Al hombre De la maldición A fin de Capacitarlo Para Poseer Una herencia Tal Ese es el resumen Del evangelio El don gratuito De Dios Es la vida Eterna En Cristo Señor En Cristo Jesús Señor Nuestro Romanos 6-23 Ese don De la vida Eterna Está incluido En la promesa De la herencia Ya que Dios Prometió a Abraham Y su simiente La tierra En herencia Eterna Génesis 17-8 Se trata De una herencia De justicia Puesto que La promesa De que Abraham Sería heredero Del mundo Fue mediante La justicia Que viene Por la fe La justicia La vida Eterna Y un lugar En donde vivir Eternamente Los tres Están incluidos En la promesa Y constituyen Todo lo que Cabe Desear O recibir Redimir Al hombre Sin darle En lugar En donde vivir Sería una obra Inconclusiva Los dos O inconclusa Los dos Acciones Son partes De un todo El poder Por el que Somos redimidos Es el poder De la creación Aquel que Aquel Por el que Los cielos Y la tierra Serán renovados Cuando todo Se ha cumplido Ya no Habrá Maldición Alguna Apocalipsis 22-3 Aquí paramos Espero que Ustedes Están yendo Este libro Conmigo Es súper Hermoso Y hay mucho Mucho Que aprender Y Podemos ver Este video Unas cien veces Y hay tantas Cosas hermosas Que aprender Querido Padre Celestial Gracias por su Palabra Y este libro Tan bonito Gracias que Tienes Servos Que Escriben De ti Y de tu Evangelio Sálvanos Padre En el nombre De Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Nos vemos En la siguiente Parte Hasta luego Adiós